hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos aquí están las tres cositas que me pedí que esta es la más importante este es esta es la que más me llama la atención porque inclusive ahorita ustedes me están escuchando con el micrófono del celular normal así es que este micrófono que es inalámbrico lo voy a utilizar para poder estarme grabando y poder estar haciendo este tipo de vídeos sin necesidad de poner un micrófono normal y obviamente vamos con la cosa importante que son estos este micrófono que es el s x 9 he visto buenas reseñas de este micrófono así es que espero bastante viene completamente sellado vamos a abrirlo ahí está digo que tiene buenas reseñas de que se escucha bien anteriormente había traído otro micrófono pero para lo que yo lo usaba no me servía este si me sirve perfecto porque éste da la boca hacia arriba a ver s x 9 lo destapamos como sale que no quiere salir así ahí salió bien este este artículo se siente de buena calidad siente bonito vemos que aquí tiene para el live show y para hacer blogs es de 5 voltios s x 9 y brain sensing sensing es la marca entonces aquí está más o menos para que tú veas que que incluye entonces vemos que lo vamos a destapar sacamos este dice rn rx rx es el 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 receptor este es el receptor de verdad viene pesadito viene como que se ve de buena calidad y no está caro miren esto es lo que me sirve el micrófono interior que yo traje trae el micrófono de este lado entonces a la hora de hablar pues no me escuchaba hacia mi boca este trae el micrófono hacia arriba entonces este es el el transmisor y este el receptor como les digo trae el de para la boca entonces si yo me lo coloco en el pecho pues me va a voltear a ver hacia mi boca entonces es menos pérdida de señal y se ve perfecto amigos ahora se supone que tiene para vamos a ver para conectarlo para iphone y conectarlo para android espero que sí sea así porque si no entonces ya la regué a ver híjole no no trae no trae más que para híjole no no trae más que para para android si nada más trae para a ver déjame ver 3.5 híjole si me mandaron el equivocado yo no les pedí este les pedí para iphone y me mandaron el que no era para iphone bueno tomos igual y a lo mejor me sirve ahorita de tomo lo vamos a checar que lástima que no me traiga para para el android y no sé si grabe creo que no graba creo que no graba miren viene este cablecito que es para ponerlo a cargar aquí se pone el cubo cargador y puedes cargar los dos al mismo tiempo trae usb tipo c para cargarlos los dos al mismo tiempo lástima que no viene de ahorita voy a checar a lo mejor a lo mejor puede hacer que pueda conectarle mi cargador de usb al lining pero no creo a ver si puede ser que si puede ser que puedo utilizar a ver bueno y trae el cable de jack 3.5 a ver ahorita lo voy a probar pero igual y puedo ponerle el de mi cargador a ver déjame que les enseño miren tengo este que es de usb tipo c al lining usb tipo c al lining a lo mejor este me funciona porque el adaptador que trae es muy sencillo entonces de usb tipo c a usb tipo c a lo mejor con este yo puedo adaptarlo nada más necesitaría comprar este cable más chiquito o enrollarlo para que funcione a ver entonces jack 3.5 su cable adaptador para cargar los dos al mismo tiempo el adaptador para android que es el que trae y ahora vamos a hacer todo a un lado y vamos a ver que tal son estos como prenden vamos a ver no trae indicaciones ah si si trae indicaciones miren si trae vamos a ver que contiene a ver como utilizarlo y vienen en español a ver déjenme ver que es esto también es indicaciones manual están en power conector en chino e inglés ok eso es un manualito pero este manualito está en español micrófono inalámbrico listo para embalaje como utilizar los micrófonos ensay feliz como comes y usa aunque entonces está en diferentes idiomas y nuestro idioma es este de aquí entonces dice cómo utilizarlo mantenga pulsado el botón de encendido del micrófono cuando el indicador se ilumine el micrófono se habrá encendido correctamente mantenga pulsado el botón de encendido del receptor cuando la luz indicadora se encienda significa que el receptor se ha encendido correctamente ok cuando la luz indicadora se enciende correctamente real min o de teléfonos de marca lo busqué otg o la configuración a su vez en el otg se puede utilizar normalmente los indicadores luminosos del receptor y del micrófono se mantienen encendidos y no parpadean los indicadores luminosos del receptor y del micro se mantienen encendidos y no parpadean a continuación utiliza un cable adaptador para conectar el receptor al dispositivo receptor puedes utilizar el micrófono para recibir sonidos abreviados a la cámara el vídeo en directo y otras aplicaciones del teléfono nota especial sin si ambos micrófonos no se emparejan al mismo tiempo desenchufe el cable adaptador del dispositivo reinici ambos micrófonos y el receptor al mismo tiempo con la luz indicadora enciendo de forma prolongada y sin parpadear y luego conecte el receptor al dispositivo receptor con el cable adaptador este producto puede tener problemas de compatibilidad es posible que algunas aplicaciones no funcionen con este producto incluido el sonido incluido el sonido función del botón del micrófono encendido apagado pulse el botón durante tres segundos y el indicador luminoso se encenderá apagará activar desactivar el modo silencio haz doble clic en el botón de luz verde parpadear parpadear la luz verde estará encendido durante mucho tiempo activar desactivar el modo reverberación tres clics del botón la luz indicadora parpadear y luego se encenderá de forma continua la tecla de volumen del micrófono y del receptor se utilizan para ajustar el nivel del volumen del micrófono y del receptor cuando se monitorizan auriculares aunque son el volumen son para los auriculares no para que no para el cual no para subir y bajar el volumen del micrófono no es para que tú lo escuches con tus auriculares indicador de encendido el micrófono alarma de batería baja el indicador de encendido parpadear cargando el líquido el indicador de encendido permanece encendido carga completa el indicador de encendido se apaga no conectado no hay conexión de emparejamiento durante el tiempo de espera en el micrófono se apaga automáticamente el indicador se de conexión se apaga ok bueno ya entendimos más o menos cómo funciona entonces vamos a ver primero voy a encenderlo a ver aquí están los botones vemos que trae este por el lado izquierdo trae el botón de encendido volumen arriba volumen abajo abajo pero recuerden que este es para monitorizar este cuando le conectas aquí un micro unos audífonos unos audífonos alámbricos le conectas y le puedes subir y bajar el volumen por medio de esto para escuchar para para ver qué tan recio te escuchas pero el volumen de aquí es el mismo es parejo no sube ni baja en la parte de atrás no trae nada de abajo nada en la parte derecha de frente hacia la derecha está nuestro conector de usb tipo c y lightning este perdón usb c y jack 3.5 para conectar audífonos en la parte de atrás trae un clip citó y madre in prc no sé qué significa y él en la parte superior tiene el micrófono como tal que ese no hay que pegarle en la parte de enfrente de trae indicador de sonido indicador de bueno no se esté aquí y otro indicador acá no sé qué significa cualquiera de los tres este de arriba es el de la batería aquí vemos indicador de batería y el de acá no sé si es conexión no sé qué significa estos tres ya sea que la persona que está hablando de frente que trae el reset el transmisor puede estar escuchando el audio y la otra persona que está escuchando la grabación también puede escuchar cómo se escucha esta persona no o sea se puede monitorear por los dos lados entonces aquí estábamos volumen arriba volumen abajo en la parte derecha igual conexión usb tipo c para cargar o para conectar al celular y para conectar audífonos en la parte de abajo nada también este trae un clip citó todo lo que vamos a hacer es encender primero que encendemos este tres segundos 1 2 3 ok ahí encendió a que este indicador de aquí indica cuando ya se emparejó a este de acá por eso trae candadito porque significa que ya se emparejó ahora vamos a aprender el otro que es por medio de aquí y lo vamos a apretar 1 2 3 1 2 3 ok ahorita ya se emparejó vieron está completamente emparejado y aquí me dice que la señal es alta está toda la señal porque está aquí cerca si yo lo alejo un poquito sigue diciendo entonces se ve que va a agarrar bastante aquí dice que ya está el sonido y que ya está emparejado entonces lo que voy a hacer es primero colocarme este aquí en el en el cuello voy a colocármelo un momento ok ya me lo coloqué y este que es el receptor lo voy a conectar de aquí aquí y de aquí lo voy a conectar a el celular dice que puedo conectarlo cuando esté en vídeo o sea cuando esté grabando según saber qué tanto interrumpe a ver vamos a conectarlo y a ver si se puede sin pareja ahí se debe de notar el cambio en 3 2 1 voy a seguir hablando ok ahí lo acabo de conectar no sé si se está escuchando bueno pues ya encontré por fin cómo se puede conectar a iphone pero si se ocupa un adaptador pero miren que bien se escucha me voy a alejar un poquito para que ustedes vean me voy a ir a el otro cuarto y ahí se debe de escuchar ya estoy a un cuarto de distancia me voy a alejar dos cuartos de distancia a ver qué tanto pierde la señal pero ya vimos que si se ocupa un un pequeño adaptador para que agarre con iphone ahorita les enseño cuál es el adaptador que estoy utilizando para que ustedes si lo quieren comprar pero ahí se escucha muy bien la verdad me gustó mucho vamos a ver qué tal bueno que hay amigos aquí está la prueba de el micrófono pero en android esta prueba ya la estoy grabando mucho mucho después disculpen las fachas pero estoy editando y me faltaba esta parte y quería aclarar unas cositas cuando les dije que los el control de subir y bajar volumen el bueno es que ahorita traigo pero el control de subir y bajar volumen el de el aparato receptor si es para controlar los audífonos o sea tú conecta los audífonos puedes escuchar la voz y le subes y le bajas controlas el volumen del sonido pero no del micrófono pero en los botones que están acá en el del micrófono si puedes controlar el sonido del micrófono o sea el sonido del audio que entra en el micrófono le puede subir la intensidad o bajar la intensidad normalmente yo lo uso en modo estándar otra cosa estás escuchando el vídeo que acabas de ver está sin editar sin subir el audio ni bajarlo ni arreglarlo nada es completamente en bruto como se grabó y en este en android también lo está escuchando completamente en bruto y creo a mi parecer lo voy a ver ahorita ya que esté en la tele o que lo pase a la edición que se escucha mejor como se graba el audio en ok amigos este regreso un poquito porque noté que ahorita ya estoy monitorizando o monitoreando el volumen del micrófono que entra aquí lo estoy monitoreando con un micrófono con un audífono y noté que el vídeo anterior que grabé está súper saturado pero ese problema fue mío como les dije trae niveles de volumen para controlar el micrófono y que se escuche bien cuáles son los niveles de volumen trae cuatro niveles de volumen y si tú le dejas el volumen máximo lo apagas y lo vuelves a prender no significa que se va a resetear el volumen y te lo va a dejar como viene de fábrica no te lo deje en el volumen que tú lo dejaste y yo lo dejé en el volumen máximo por eso se escuchaba así ahorita ya después de ver en cámara claro que se escucha bien en los dos se escucha igual solamente que el de los cuatro niveles en el volumen que viene es en el volumen 2 si tú lo pones en el volumen máximo pasa como pasó en el vídeo que vimos que se saturó ahorita estoy escuchando y me escucho perfecto entonces si tú lo pones en el nivel máximo se va a saturar como el vídeo que les estoy dejando que les voy a dejar ahorita a continuación donde explico las cosas pero este el volumen ideal es el 3 es decir tú le bajas todo el volumen y te va a decir cuando estés monitorizando que estás en volumen mínimo lo dice en chino pero al final dice mínimo 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 y cuando llegas al máximo te dice máximo si tú cuentas de ahí cuántos pasos las las cuatro pasos de del base las 1 2 3 o sea llegas al volumen máximo 2 tú déjalo en el volumen 3 es decir del máximo un volumen anterior si estás en el mínimo dos volúmenes arriba con eso este es el audio perfecto y este es el que ya lo voy a dejar de plano porque miren el micrófono está aquí abajo espero que sí se vea y de aquí a acá me escucho bien aquí estoy escuchando que no estoy saturados se está escuchando bien espero que sí se haya resuelto y pues seguimos con el vídeo ya sabes por qué está saturado porque lo puse en nivel máximo pero los dos escuchan igual dios es decir ahorita que estamos grabando en android siento que se graba mejor no sé si sea por el adaptador que también es que les dejé de es que decir que adaptador es el que el que utilicé ok este es el adaptador que yo utilicé pero no es el que necesitas este es porque yo lo tengo ya aquí porque con este adaptador este lo conectó este lo conectó directamente al iphone en este caso nos hace aquí está mi iphone yo conecto este adaptador al iphone de esta manera y ya normalmente si tú tienes un cable normal que es de usb a que es para cargar el iphone usb a usb a usb a usb c o sea usb a usb c cualquiera andrew lo trae entonces éste lo conectamos aquí porque la conexión es de usb tipo a entonces éste lo conectamos aquí y este ya se conecta porque trae a ver déjenme enseñarles voy a quitar tantito este trae la conexión el receptor también lo trae conexión usb tipo c entonces tú conectas ahí el usb tipo c y ya quedaría completamente conectado el receptor y con eso éste hace la chamba de que agarre si tú conectas el cable como le hice al principio del vídeo este directamente no agarra porque no es OTG necesitas un adaptador OTG ahora estos micrófonos traen un adaptador que es de usb c a usb c para que es como lo estoy conectando directamente ahorita a ver déjenme grabar tantito para que ustedes vean que como lo estoy haciendo a ver aguanten él carga el receptor usb c a usb c y con ese me estoy grabando ok así es como lo conectas directamente entonces hay un adaptador ya directo que es de usb c a usb c y aquí compras un adaptador que es así de chiquito que es que se conecta al usb c a al aline y con eso puedes conectar el mismo cable que trae el receptor que trae el micrófono lo conectas con ese pequeño adaptador que aquí te dejo una imagen para que tú veas con que lo conectas y con ese ya te evitas comprarte este aquel cuesta como 80 pesos es un OTG de usb c a aline y con eso lo conectas ya va a agarrar señal donde si yo utilicé este y no sé si este me está bajando la intensidad del micrófono pero creo que se escucha mejor así como estás escuchando tú nuevamente voy a hacer la prueba me voy a ir un poquito más lejos para que puedas ver qué tal se escucha ahorita me estoy viniendo a un segundo cuarto ya estoy completamente en el segundo cuarto y ahora me voy a trasladar a otro cuarto estoy pasando otra vez por enfrente de la cámara y ya estoy en otro cuarto y voy rumbo a mi cocina que es un tercer cuarto como con dos paredes ya entonces aquí estoy en un segundo cuarto dando la espalda ahora ya estoy de frente y voy de regreso ahí no se debería de cortar y como les digo aquí a la altura donde me coloque el micrófono pues se escucha muy bien ustedes van a ver qué bonito se escucha y lástima voy a ver si con el otro adaptador que les dije se puede se puede mejorar la calidad de audio porque no sé si me la esté cortando esto pero se escucha muy bien el micrófono como da de acá para acá pues se escucha perfecto este audio también lo voy a dejar sin modificar no se va a modificar absolutamente para nada ninguno de los dos para que tú escuches la intensidad original que trae el micrófono ya de esa intensidad pues ya tú lo puedes mejorar como tú quieras y pues hasta aquí despide el vídeo de hoy recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye bye